Que Dios ha mandado a ser destinado más para mí Precioso regalo de mi cielo ha llegado Y que me ha colombado de dicha y de amor Precioso regalo de mi cielo ha llegado Hermoso cariño que Dios ha mandado jamás para mí Ay, 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 chiquitita Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy contigo de nuevo juguete contento y feliz Yo puedo evitarla y quiero quitarla Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita!